¡Aplausos! Las cosas que nos vienen pasando Tenemos que Dejar en claro la lucha que llevó Darío Tenemos que cuidarnos De no tomarnos atribuciones Que no nos pertenecen Pero sí de decir Que creemos firmemente No podríamos decir Dónde estaría Darío hoy Pero sí creemos firmemente Dónde no estaría Y ese lugar donde no estaría Es abrazándose con los asesinos de los compañeros Porque Darío lo sintió Porque Darío estuvo el 20 de diciembre En la Plaza de Mayo Resistiendo al gobierno de La Rúa Resistiendo a la policía asesina Y después como le comentó a pocos compañeros Porque no era de hablar mucho Darío había comentado que había tenido mucho miedo ese día Y Darío estuvo el 26 de junio acá también Y estuvo en el barrio Aparte construyendo Construyendo socialmente Poniéndole esfuerzo a la bloqueera Para que los compañeros y compañeras Puedan tener su vivienda digna Estuvo activando la juventud piquetera Porque los pibes podían tener un lugar de contención Y podían mostrar su potencial Estuvo encabezando la toma de terrenos Con vecinos y con vecinas Compañeros y compañeras Y no podemos hacer como hacen muchos Traicioneros Que reivindican a Darío Mientras se abrazan con Felipe Solá Mientras se abrazan con Aníbal Fernández Esos son unos traidores Esos que hoy están acá Medio escondidos entre nosotros Compañeros y compañeras Fijémonos Fijémonos Porque hace dos años Lo presentaron a Felipe Solá Le quisieron lavar la mano a Felipe Solá Y no pudieron Porque acá hay una familia Con huevos Con ovario Acá está la familia del Maximiliano Que no lo vamos a traicionar A Darío y a Marci Vamos a cuidar su memoria Y vamos a decir Todo lo que hizo Darío Contra lo que luchó Darío Darío ese 26 de junio Estuvimos marchando Yo no me puedo acordar Un montón de cosas Quisiera acordarme de todo Me acuerdo de ese día Una parte Antes de que empiece la represión Y cuando fuimos a dar una vuelta Para ver como estaba la mano Nos vamos a las vías del tren Y me dice Agarro unas piedras Juntate unas piedras, ¿no? Yo agarro unas piedras Y le pongo una mochila Que era media chota, ¿no? Porque eran esas Que son de frisilina Y Darío me mira y se ríe Y me dice Agarrate una piedra más grande Porque va a estar jodido Y yo me quiero acordar De eso, compañero Y quiero rescatarlo, Darío Porque lo que pasó con Darío Y quienes estuvimos con Darío Y con Marci No fueron ellos solamente Recién lo decía Hubo más de 30 heridos De bala de plomo Hubo 15 compañeros Que estuvieron heridos En zonas vitales Nosotros tenemos como pueblo Un deber Y ese deber Es ejercitar la memoria Ese deber Tienen que ser Estos asesinos Nos pueden caminar Tranquilamente Compañero y compañera Tenemos que señalarlo Con todo lo que tengamos Porque tenemos Una paciencia, compañero Tenemos una paciencia Que yo odio, compañero Yo odio sentarme A ver un documental Y verlo a mi hermano Como lo arrastran Una y otra vez Odio verlo Como Como Felipe Solá Hablaron y dijeron Que habían que reprimir Como intentaron mentir Como Clarín Ocultó las fotos ¿No? Y cuando apareció El gesto Ese tremendo gesto De Darío Socorriendo a Marci Los medios No pudieron ocultar Un carajo Tuvieron que reconvertirse Compañero La sociedad Que a veces nos puteaba Salió a aplaudirnos Y entonces yo pienso Que eso es uno De los factores Que permitió Que no avanzara La casa de brujas Que se venía Porque la idea Del 26 de junio No tenemos que olvidarnos Era cortar Con la protesta social Entonces compañero Me parece importantísimo También remarcar Un poco de agua ¡A la Biblia para aquí Lo vamos a dejar A la Biblia para aquí Lo vamos a dejar Con la lucha Con la lucha Popular A la Biblia para aquí Lo vamos a dejar A la Biblia para aquí Lo vamos a dejar Con la lucha Con la lucha Popular Quiero también decir Como Con esto que venimos Remarcando Y levantando Y como pasa En otros países En nuestro querido Continente Como decían recién La lucha Que se viene dando En Chile La lucha Que se viene dando En Colombia Que es de una Violencia atroz Es un ejemplo Pero a la vez Tenemos que ver Que podemos hacer Nosotros también Compañeros Los pueblos Nos están marcando El camino Darío y Marci No nos marcaron Una vez más Y vamos Y venimos Y hay Una consigna Que viene Aparecido Hace un año Y que tiene que ver Con la primera línea Compañeros y compañeras La primera línea Lo viene bancando Las organizaciones Desde hace más de 20 años Con los comedores Con la contención Para los compañeros Y las compañeras Las cooperativas La viene bancando La lucha Que hemos venido Llevando adelante Señalando Cada vez que ha habido Impunidad Sea el gobierno Que fuere Nosotros Yo entiendo Compañeros y compañeras Lo que ha pasado Hace dos años Me ha costado Un tiempito Pero lo he entendido Y yo puedo llegar A entender Aquellos que han tenido Fuera este gobierno Y que han pensado Que podían hacer Las cosas Bien Ahora yo también Pido que nos entiendan A nosotros Cuando nosotros decimos Que con ellos No podemos ir Ni a la esquina Que con ellos Nada Que no nos podemos abrazar Y como decía el Che Con el imperialismo Y ni un tantito así Con los asesinos De nuestro compañero Ni un cachito Cumpa Coherencia Si reivindicamos A Daniel Yamaxi Si lo reivindicamos A Luciana Arruga Después No podemos estar Bancando O haciendo silencio Ante la designación De Fernando Espinosa En la matanza No podemos hacer silencio Ante la designación De Aníbal Ibarra El principal responsable De la masacre De Cromañón Pasan 16 años Y estos tipos Juelven como si nada Estos tipos Tienen gente Que no encubre Tienen una justicia Que no encubre Tienen policía Hace dos años Nos pusieron bachas Para que no lleguemos Pero saben que Compañeros y compañeras Esa suerte Esa policía No le va a alcanzar Para defenderlo Cuando explote La bronca popular Porque somos Un pueblo con historia Y no nos vamos A olvidar de los asesinos Y no siempre Van a hacer escraches No siempre van a hacer Palabras No siempre van a hacer Piedras Y cuando se pudre Todo más De uno se va Tener que esconder No le va a alcanzar No va a haber lugar Sobre la tierra Porque nosotras Somos una familia Con amor No amamos Adrio Lo extrañamos Pero por sobre todo Compañeros Nos ramos en la lucha Y nos solidarizamos Con cada uno Con cada familia Que es asesinada Por esta maldita policía Y Una de las últimas cosas Que quiero decir Es que los compañeros Y las compañeras Tenemos que pensar bien Han pasado dos años Compañeros Y este gobierno Está haciendo las cosas Peor que con Macri Les pido que por favor Reflexionen Reflexionen a aquellos Que siguen haciendo silencio Que piensen dos veces A quien están mancando Y hasta Y hasta terminan Siendo cómplices ¿No? De estos verdugos Que tienen tanto que ver Con lo que nos pasa hoy Que tienen que ver Tanto con el gatillo fácil Con la estigmatización De los jóvenes ¿No? Así que Me parece Compa Que eso es lo importante De hoy Yo no me voy a olvidar Jamás de mi hermano No me voy a olvidar De mi hermano Jamás Lo amo Lo extraño Como hice mi viejo ¿No? Y tengo la alegría De venir a estos lugares Cagados de miedo No puedo hablar Tengo la boca seca Los nervios Los nervios No quiero que me traicionen Y quiero que haya un mensaje claro Y no quiero tomarme Ninguna atribución Porque no me la pertenez Darío no es una marca registrada Darío no me pertenece Ni nos pertenece Ni Maximiliano Pero somos la familia Y dejamos en claro Nuestro posicionamiento Así que Un fuerte abrazo Quiero mandarles Compañeros y compañeras Porque hoy voy a volver a mi casa Con ganas de seguir viviendo Con ganas de seguir luchando Y con la bronca Con el amor Y con la rabia De estar con un pueblo Que no olvida Y que no va a traicionar jamás Aunque algunos así No quieren hacerlo parecer Parecer Quiero Mandarle un fuerte abrazo Me voy a quedar corto Con nombrar muchas cosas Pero Quiero mandar un fuerte abrazo En esta ocasión A Marcos Bazán Que está preso hace cuatro años Acusado del femicidio Y la violación de Anaí Benítez Sin una sola prueba Lo han condenado Han declarado Inimputable Al otro Imputado Que estaba En el juicio Y que se le encontró ADN Compañeros y compañeras Se le encontró Semen en el cuerpo En el cuerpo de Anaí Y a ese Marcelo Villaba Lo declararon Imputable Y condenaron A una persona Inocente A la cárcel Hace cuatro años Entonces Yo quiero decir Que es importantísimo Que con Marcos preso No hay justicia Para Anaí Benítez Y a Marcos Le armaron una causa Como se la arman A tantos pibes Y pibas Con la diferencia Que es la primera causa Que está Con el título De un efemicidio Y una violación Así que Un fuerte abrazo Marcos Hay que seguir resistiendo Y quiero agregar Una cosita Compañeros Disculpen por el tiempo Que me tomo Una última cosita Que escribieron Hace dos años Con el fanzine del 26 Los compañeros Ahí está Agustina Una de las compañeras Y que es importante Porque estas cosas Son las que nos dan fuerza Para seguir Que lindo sería Que la memoria Se construya Todo el tiempo Este tiempo de mierda Que nunca es suficiente Ni atinado Para hacer nada Dicen Que lindo sería El día en que nadie Se postule a nada Que nadie tenga Que elegir lo que no quiere Que nadie sea El candidato O algo que esté Que este juego Ya no exista Que lindo sería El día en que nos quede Bien claro Que nunca Nunca Pero nunca Se tranza con Duvalde Ni con Solá Ni con Fernández Que esos tres Son responsables De los asesinatos De Arío y Maxi Y que para ellos Nuestros compañeros Son sus trofeos Que lindo sería Que el puño Se mantenga en alto Firmen Convencido Y que no se vuelva Boleta Ingresando a la urna Que lindo sería El día en que no Abandonemos a Leo Ni a Alberto Por un lugar En la lista Amplia De alianzas tácticas Y excusas infundadas Y excusas infundadas Que lindo sería El día en que no haya Que recordar Estas cosas tan básicas Como que a los enemigos No se les da la mano Porque las tienen Llenas de sangre Que lindo sería El día en que sea Justicia Vengando a Maxi Y a Darío Con la lucha real Porque la lucha electoral Es tremendo Ximorón Gracias compañeros Gracias compañeras Venceremos Danilo y Maxi Presente Danilo y Maxi Presente Danilo y Maxi Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Ahora Y siempre ¡Tiqueteros carajo!